Mientras esto pasaba, Yaelin en su Instagram hacía la siguiente publicación también, insinuando como que todo esto era un circo. ¿Qué es un circo? Que todo el mundo quiere reírse del espectáculo. El payaso, fauna y flora. Ok, sí, como dijo Gaby de San. Es que esa es la flor en la fauna. Mira, esto parece un circo y es verdad, parece un circo. Ok, hay que ver cuál es el payaso, cuál es... Ellos son los dueños del circo. ¿Cuál es el que hace reír? El payaso, el payaso. El payaso es la ex cuñada que está quedando en ridículo. Pero Yaelin para... Yaelin para la próxima quedó un dado dueño del circo. Y él está defendiendo a su sobrino que todavía no entiende. Que no, Enrique, hay interés de por medio. Esa mujer es un bebedora también y lo que le gusta es lo cuarto, llévate de mí. No hay una cosa que aburra más tú sin dinero. ¿Y quién es? Esa es Yaelin que mientras la otra estaba como una loca de metiche hablando, ésta estaba haciéndose las fotos con el vehículo lujoso deportivo que le acaba de regalar a Anuel. Pero espérate, si Anuel le está quitando la casa a la madre del hijo, ese carro no es de Yaelin. Yo no creo, eso fue un rumor. Ese carro no es de Yaelin. Eso fue un rumor. Si él le está quitando el techo a su hijo, ese carro no es de Yaelin. Enrique, eso fue un rumor. Pero tiene dos casas, le estás pidiendo una. ¿Qué? No, no, cuando viene a ver a Yaelin, ella dice, me la regalé. Claro, es que eso fue un rumor que dijo Ali David, él no está totalmente seguro. Claro, esos fueron rumores. O sea, la gente al no saber exactamente por qué la tiba estaba haciendo un escándalo, dijeron, mira, a lo mejor fue que le quitó una casa, a lo mejor fue que le mordió un bicho. Es que lo que te digo, es ella lo que está tirando para esta abogada y no dice qué pasó. Ahora, hablemos del carro, que esa es la cuestión, porque Anuel es muy inteligente para desviar la atención de la loca de la ex cuñada. Vieri le regaló un carro a esta, aunque no esté en su nombre, que lo tenía en el garage. Mira, dile que ese carro es de Yaelin. Pero qué mordí, qué mordí, qué mordí, qué sonido que salió caro. Bueno, no, eso lo puso en un list, de verdad, lo sacó por un año, vamos a darle vuelta, ese Bentley, creo que sí, un Bentley. Un Bentley, también. Exacto. Entonces, tómate la foto, mami, y cada año lo entregamos. Yo no creo. Y ella le dijo, gracias, gracias por mi, mira, gracias a mi rey por mi juguete. Señor, esa gente le sobra el dinero, eso no es nada, él ir a comprarle un Bentley. Bueno, mi amor, en Dubái, esos carros son taxis. Yo creo que él tenía ese carro en la cochera. Ese viaje a Dubái hizo daño. A lo mejor él tenía ese carro. Él tenía ese carro en la cochera. Es un carro, una jipeta. Él no sabía que a su escuñada iba a hacer ese lío, porque casualmente le da el vehículo anoche mismo. Y sé de buena fuente, recuerdan que había comentado que le había contratado una estilista. Sí. La estilista la llamaron de urgencia, mira, ven para acá, que hay una noche de jacuzzi. Y en la noche de jacuzzi, cuando a ella la arreglan, que supuestamente es una fiesta, le dicen, viste este traje de baño y todo lo demás, está el vehículo afuera y es que se hace la sesión. Y no hay una moña ni nada. Y también puede ser que él lo tenía ahí y ellos ya están adaptados al sonido, pero eso no significa que él no le vaya a comprar ni ese ni otro. Ahora, yo para poder impresionar y quererle tapar la boca a su exmujer y a su excuñada, le compré un apartamento en Miami. No, espérate, ya va, que hay que empezar poco a poco. Ay, mi amor, pero tú te... Pero yo, mira, Yailin, llámalo. Yailin, a mí, ese carro es un apartamento en Miami. Ese carro es un apartamento en Miami. Oye, pero Dios... Yailin, llámate en Ricky y dale el número a Manuel para que él sea que lo aconsegue. Yo no sé si es que yo soy muy machista o qué, pero yo considero, tú le pariste a un hombre con dinero, te lo mantiene de un todo, ¿verdad? Y tú estás haciendo tu vida, siempre nos te obligamos a darte todos los lujos. A ver, por a ver, ahora, si yo le sigo dando mi manzanita, ahí sí, ahí sí. Y eso es lo que le pica a la ex, mi amor. Claro, ahí sí. Y al ver que le regaló este carro, las otras tienen que estar... Todo, todo hombre, todo hombre que tiene un hijo, ¿verdad? Y se divorcia, y hay una manutención de por medio, la madre se beneficia. Deja tu can. A mí me dan una manutención. La madre se beneficia. Consejo para las mujeres, cuando estén con el hombre, aprendan a chapearlo para que cuando los deje por otra que esté más buena, ustedes no estén dando lástima. A mí me dan una manutención, pero ese dinero no es mío, ni para mí. Es fuerte el expediente. A mí me da nada. Ponte fuerte, mami, que yo conozco unos que dan mucho.